El piragüismo Manuel Busto es, yo creo que es, el héroe número uno del piragüismo nacional Impresionante Yo lo definiría como un monstruo Gran personalidad en el piragüismo Supercampeón como persona y como deportista Todos debemos estar agradecidos al trabajo que ha hecho y a los resultados que ha conseguido Es la persona que queremos tener cerca y que queremos que forme parte de nuestra familia y de nuestras vidas Inagotable Ha sido un honor como persona, en principio y como deportista ya no tiene nombre Campeón en todos los sentidos de la vida Como amigo 10 y como deportista 11 La constancia la humildad y la competitividad es el espejo en el que me quiero mirar todos los días Música 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 Música